En una reunión con alumnos, los profesores Hugo Salgado y Carlos Chávez expusieron detalles de los programas de posgrado que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, el Magister en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Magister en Economía Aplicada. La idea de nuestros programas de Magister es que le ofrezcan a nuestros estudiantes una opción para realizar especialización en temas de economía aplicada. Es decir, que ellos tengan herramientas para poder responder a las problemáticas que existen en la contingencia. En la jornada además se entregó información del Núcleo Científico Milenio en Economía Ambiental y de Recursos Naturales, un centro destinado a la investigación y orientado principalmente a los docentes. Y nuestro núcleo tiene tres áreas de investigación, tres líneas de investigación principales. Una es problemas de contaminación en zonas urbanas del centro sur de Chile, originada por combustión de leña. Una segunda línea de investigación tiene que ver con el uso de sistemas de derechos de propiedad para la administración de la pesca artesanal e industrial en Chile. Y tenemos una tercera línea de investigación que es relativamente nueva desde el punto de vista de los economistas que trabajamos en el grupo y que tiene que ver con los impactos de la industria forestal. Para conocer más detalles acerca de los programas de posgrado de la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas de la Universidad de Concepción, puede visitar las páginas web www.udec.cl.mernima El último periodo de postulación para ambos programas vence el 15 de enero.